¡Suscríbete! Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos Para que ustedes puedan realizar esas dos cositas Este día he grabado ya como 4 o 5 videos Súper pero súper mega locos En serio Básicamente el día les traigo un nuevo truco Súper mega loco chon Y cómo tener vida infinita Este truco lo podríamos aplicar Simplemente para nosotros hacer trolleos Realmente muchísimas personas dicen ¡Cuidado y subiendo a traerle cómo trolear! Pero bueno, acá podríamos ver un algo así Súper pero súper mega trolleable Acá podríamos tener que poner effect Acá es simplemente con un comando Que igualmente lo están apareciendo por la parte de la pantalla Sería effect arroba p Arroba p Acá que sería al jugador Y tendríamos que poner health Acá podríamos health Acá g que a Acá podríamos ver que es el primero Health guión bajo Boss Acá podríamos ver guión bajo Es este Boss Acá Boss Ok Ahí está totalmente Y nosotros le tendríamos que poner esto Que sería Eh Diez mil Básicamente Acá Dos Tres ceros más Uno Dos Tres Y le tendríamos que poner en cien Chicos Acá Nosotros le tendríamos que poner en cien Y realmente después de esto Van a ver ustedes De que va a aparecer algo Y podríamos ver De que chicos Tenemos un millón de corazones Realmente esto está súper Pero súper mega genial Nosotros Para trolear Por ejemplo Para un pvp De que estamos acá Ey Ven acá conmigo Vamos a hacer un pvp Así Guapo Y pues nos ponemos a jugar Con nuestro carnal Y podríamos a darle pvp Y nuestro carnal Wey No por qué no Por qué no te mueres Por qué no te mueres Muérete ya Muérete ya No Y no nos morimos Por qué Porque tendríamos vida infinita Acá como podríamos ver Yo a mí se olvidó Pero tendría que ponerme Una manzana de hierro Y pues Me hubiera puesto Una manzana de hierro Y si me hubiera puesto Una manzana Una manzana de oro Pues Regenería súper Pero súper mega fácil Estos corazones Pero pues Es un truco súper sencillo Súper fácil Para trolear Para hacer realmente Cualquier otro tipo de cositas Y por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye